La importancia de la educación y el aprendizaje continuo en el coaching. El mundo está en constante cambio, y la educación y el aprendizaje continuo se han convertido en factores críticos para el éxito en cualquier campo, incluido el coaching educativo. A lo largo de más de dos décadas de experiencia en el coaching educativo, he llegado a comprender plenamente la importancia de la educación continua tanto para los coaches como para los coaches. En este artículo, exploraremos por qué la educación y el aprendizaje continuo son esenciales en el contexto del coaching educativo. Manteniendo la relevancia en un mundo cambiante. El entorno educativo está en constante evolución. Nuevas teorías pedagógicas, avances tecnológicos y cambios en las políticas educativas son sólo algunos ejemplos de cómo el panorama educativo puede cambiar rápidamente. Para ser un coach educativo efectivo, es fundamental mantenerse al día con estas tendencias y desarrollos. La educación continua permite a los coaches adquirir nuevas habilidades y conocimientos que pueden aplicar en su trabajo diario. Adaptándose a las necesidades cambiantes de los coaches. Cada coche es único y sus necesidades pueden variar ampliamente. Un coach educativo efectivo debe estar preparado para adaptarse a estas necesidades cambiantes. La educación continua proporciona a los coaches las herramientas y estrategias necesarias para abordar una variedad de desafíos educativos. Ya sea que se trate de apoyar a un estudiante con dificultades de aprendizaje o trabajar con un maestro para mejorar sus habilidades de enseñanza, la educación continua permite a los coaches estar mejor equipados para satisfacer las necesidades individuales de sus coaches. Promoviendo la excelencia profesional. El coach en educativo es una profesión que exige la excelencia en el servicio. Los coaches educativos trabajan en estrecha colaboración con educadores y estudiantes y su impacto puede ser significativo. Para mantener y promover la excelencia en el campo, es fundamental la educación continua. A través de la participación en talleres, cursos y conferencias, los coaches pueden mejorar sus habilidades y conocimientos, lo que se traduce en un servicio de mayor calidad para sus coaches. El aprendizaje como modelo a seguir. Como coaches educativos, somos modelos a seguir para nuestros coaches. Si deseamos inculcar la importancia del aprendizaje y el desarrollo en nuestros estudiantes o clientes, debemos dar el ejemplo. Participar en actividades de aprendizaje continuo no solo mejora nuestras habilidades, sino que también demuestra a nuestros coaches que el aprendizaje es un proceso de por vida que merece la pena. Fomentando la reflexión y la mejora personal. La educación continua no solo se trata de adquirir nuevos conocimientos, sino también de reflexionar sobre nuestra práctica y buscar formas de mejorar. Los coaches educativos pueden utilizar el aprendizaje continuo como una oportunidad para evaluar su propio enfoque y considerar cómo pueden ser más efectivos en su trabajo. Esta reflexión constante es esencial para el crecimiento personal y profesional. En el mundo del coaching educativo, la educación y el aprendizaje continuo son fundamentales. No solo nos mantienen actualizados en un campo en constante cambio, sino que también nos permiten adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestros coaches, promover la excelencia profesional y fomentar la reflexión y la mejora personal. Como coaches educativos, estamos comprometidos con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y esta mentalidad de aprendizaje constante nos ayuda a servir mejor a nuestros coaches y a contribuir al éxito en el ámbito educativo. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. Aprende. Aprende. Gracias por ver el video.